hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar del mclaren sena gtr y bueno el mclaren sena gtr de los 1,12 millones de euros ya está oficialmente agotado desde desde el pasado 27 de marzo y bueno como sabemos la marca automotriz de walking ha confirmado que ya tiene reservada todas las unidades de su último automóvil de carreras el sena gtr que vio la luz en la reciente edición del salón del automóvil de ginebra y bueno fue debido desde el punto de vista que uno de los mejores uno de los 18 mejores deportivos del salón del automóvil de ginebra en su reciente edición 2018 y la prueba irrefutable de ello es que poco más de un mes de su presentación se ha agotado oficialmente el mclaren sena gtr así lo confirmó el automotriz británica de walking mclaren en declaraciones al medio autocar y es que 75 unidades son muy pocas para un modelo que dejó impresionados a todos los asistentes del evento suizo y cautivado a los seguidores más a los seguidores más fervientes de la marca mclaren poco le ha molestado a estos el hecho de que su precio alcanzará a los 1,12 millones de euros o que el modelo expuesto fuera conceptual y no definitivo y bueno la confianza en el departamento motorsport de la casa inglesa es máxima y de esta manera el último supercar de carreras de del fabricante de walking está listo para pasar a producción y según apuntan las últimas informaciones incluirá algunas modificaciones en el frontal para optimizar la aerodinámica una transmisión secuencial de carreras en lugar de las de las siete marchas del modelo de serie y un control de tracción más avanzado con diferentes tipos de ajuste como ya lo informamos anteriormente el sena gtr está impulsado por un motor v8 biturbo de 4 litros el mismo que utiliza la versión estándar pero con una potencia de unos 825 caballos de fuerza y tiene 8 nm de par máximo que le permite pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 2,8 segundos destinados para los circuitos el mclarencena integrará un kit aerodinámico de altura capaz de generar una carga de mil kilos en curva rápida eso sí cualquier variante homologada para carretera está descartada a diferencia de su antecesor el f1 gtr long times que sí contó con con alguna matriculada y bueno eso quería comentarles y con esto me despido adiós camifuera chau